Muy buena, ¿qué pasa? Hoy quiero hablar con ustedes en el canal, una de las cosas que he visto mucho que me habéis puesto en los comentarios y es sobre la temporada del Movistar y si creo y si obviamente creéis ustedes que el Movistar ha fracasado en esta temporada 2018 desde que empezó todavía no ha acabado, pero bueno, su objetivo era el aspecto grande, así que podemos decir que ya ha concluido lo importante aunque ahora quedan algunas carreras también hasta el 21 de octubre que todavía hay ciclismo y quiero que me pongáis abajo en los comentarios qué creéis ustedes, creéis que el Movistar ha fracasado en esta temporada 2018 y también me podéis poner si sí o si no, pues el por qué, dando una pequeña explicación de por qué queréis ahora os voy a dar mi explicación y si queréis pues ver el vídeo hasta el final y luego ponéis el comentario, lo ponéis ahora o ponéis dos comentarios, lo que queráis. A la pregunta, ¿creo que el Movistar ha fracasado en este año 2018? Pues creo que la respuesta es un rotundo sí, ¿por qué? Porque cuando se presentó el Movistar tenían el fichaje de Landa mostraron que iban a ir al Tour de Francia y a la vuelta con tres líderes como la forma para vencer al Sky pero está claro que no ha funcionado, su objetivo este año era ganar el Tour y se estaban preparando para vencer al Sky en el Tour de Francia y ese era el objetivo principal del Movistar, obviamente no lo han conseguido, pero ya no es que no lo hayan conseguido sino que ni siquiera han estado cerca de conseguirlo y eso a mí me parece también que para el Movistar tiene que ser bastante duro es verdad que las tres grandes vueltas han conseguido victoria de etapa, Richard Carapaz en el Giro, Nairo Quintana en el Tour y Alejandro Valverde dos victorias en la vuelta, pero su objetivo era la general ¿Y qué es lo que ha pasado? Sus tres grandes favoritos, Miguel Landa, Nairo Quintana y Alejandro Valverde no han conseguido hacer buenas posiciones, la mejor posición en una gran vuelta la ha conseguido Richard Carapaz siendo cuarto en el Giro de Italia, luego en el Tour de Francia quedó décimo Nairo Quintana y séptimo Mikel Landa es verdad que Mikel Landa tuvo caídas que le impidieron trabajar al máximo, por lo que se conoció después Mikel Landa parece que hizo desde la etapa 9 hasta la 21 del Tour de Francia con una pequeña fisura en las costillas según le hicieron una exploración así que también es verdad que a lo mejor no ha podido conseguir mejor posición con eso pero es verdad que se cayó en una etapa que estaba prácticamente solo, que fue la etapa del pavé pero se cayó en el tramo más inofensivo del mundo y Nairo Quintana es verdad que se cayó en las últimas etapas pero ya en la etapa 11 demostró que no estaba en su mejor momento de forma Alejandro Valverde pues a su edad tampoco se le pedía que fuera el número uno se sabía que los dos líderes reales eran Nairo Quintana y Mikel Landa pero que Alejandro Valverde estaba ahí por si acaso como ha pasado en la vuelta que al final consiguió el líder a todo el equipo porque estaba segundo y con posibilidades de alcanzar el mayor rojo aunque al final no le han dado la fuerza y en la vuelta a España Alejandro Valverde ha quedado quinto y Nairo Quintana octavo y en vista de esto y aunque hayan conseguido victorias en otras carreras como por ejemplo la Volta a Cataluña para mí ha sido una decepción el Movistar porque el objetivo era con esta nueva técnica del tridente o los tres líderes aunque realmente eran dos pero con estos tres líderes y con tres posibilidades vencer al Sky y conseguir el Tour de Francia que creo que ha sido un fracaso total y algo que no deberían repetir para el año que viene así que a ver cómo gestionan los egos no sé cómo lo veis ustedes ponerme en los comentarios vuestra opinión de si estáis de acuerdo conmigo si no y el por qué y aunque penséis lo mismo que yo podéis poner el por qué y demás y lo vamos comentando un poco yo espero que haya soluciones tanto de la dirección que también tiene su parte de culpa aunque también de los ciclistas que no han mostrado su mejor forma obviamente porque da igual el equipo que tengas que si tú eres el mejor al final lo demuestra te puede ir un poquito peor un poquito mejor pero si eres el mejor de todos y estás en mejor forma que todos el equipo te puede ayudar un poco pero estás más o menos arriba y más o menos aguanta con los mejores pero bueno lo dicho ponerme abajo en los comentarios qué pensáis ustedes que me gusta leer mucho vuestros comentarios saber vuestras opiniones y demás ahora vamos a hacer un par de vídeos más sobre lo que ha pasado en la vuelta y un poco en la temporada un par de vídeos que tengo preparados y la semana que viene empieza el mundial y lo vamos a comentar por supuesto etapa por etapa vídeos previos de los favoritos de muchas cosas vídeos después del mundial los resúmenes de todas las carreras del mundial con reloj las carreras de ruta y demás si no habéis visto la altimetría os lo voy a dejar aquí abajo el recorrido y la altimetría de las etapas y también abajo en la descripción del vídeo recuerda suscribirte y así no te pierdes nada y si le dais a la campanita justo cuando suba el vídeo youtube os va a avisar para que no os lo perdáis apoyar los vídeos con un like como siempre que me gusta mucho ver vuestros likes y compartirlo con todo el mundo todos los vídeos muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!